Bien, buenos días, vamos a comenzar nuestra serie sobre el estudio del capítulo de Génesis 5 y vamos a caminar de Génesis 5 hacia atrás, hacia Génesis 1 y 2 especialmente. En Génesis 6 se habla de algo muy particular que marca sensiblemente a la humanidad de acuerdo a la Biblia. Muchos científicos modernos e investigadores modernos están tratando de descifrar el secreto de Génesis 6. Pero yo creo que primero hay que revisar Génesis 1 a 5. Partiremos de Génesis 5. Bueno, particularmente no me voy a dar el crédito sobre el arranque de estas inquietudes investigativas. Se lo voy a conceder a personas como Lea Marzulli, investigador, Rob Skiba, William Snowbelling, David Carrico, John Pounders, John Hall y algunos otros que se me olvidan los nombres, Gary Wayne creo yo, y un grupo de investigadores, personas comprometidas con el estudio de la Biblia y el análisis de los acontecimientos modernos. Yo diría estudiantes bíblicos modernistas. Interesante. Partimos todos de ese impacto que tuvo la New Age en los años 60 y la densa red de conspiraciones que ha habido en todo el mundo, naciendo principalmente de Estados Unidos y la Unión Soviética en aquellos tiempos. Hemos sido engañados, fuimos engañados en aquellos años, en los años 60, 70, 80, 90 y ya entrados en el siglo XXI, muchos de nosotros fuimos engañados, a excepción de algunos investigadores que salieron a tiempo. Por ejemplo, el autor de La conspiración Omega, muy interesante, se me olvida el nombre en este momento. Gracias. Modelo de engaño mediático, para poner un caso, los famosos Beatles cantaban Paz y Amor, cantaban de amor, cantaban canciones lindas, pero su disco máximo fue dedicado a una personalidad satánica, a Lester Crowley, un inglés, el cual es el Sargento Pimienta, en su famoso álbum, el Club de los Corazones Rotos del Sargento Pimienta, dedicado a Lester Crowley. Y muchos artistas famosos han tenido contacto y han sido discípulos, han entretenido en el discipulado con las enseñanzas satánicas de Lester Crowley. En consecuencia, hemos sido engañados.